Muy buenas tardes para todos, sean todos bienvenidos a este canal de la parroquia Nuestra Señora de los Dolores de la América. Hoy estaremos realizando un homenaje a Nuestra Señora de los Dolores. Todas las personas que me conocen saben que yo acompaño solamente con el teclado, pero por tratarse de un homenaje para Nuestra Señora de los Dolores voy a cantar y espero que ustedes también desde sus casas me acompañen con el canto. El primer canto es Dolorosa. Bienvenidos. Dolorosa de pie junto a la cruz, tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. dolor de los pueblos que sufren enfermos, el hombre de gente que no tiene pan, silencio de aquellos que callan por miedo, la pena del triste que está en soledad. Dolorosa de pie junto a la cruz, tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. El drama del hombre que fue marginado, tragedia de niños que ignoran reír. Dolorosa de pie junto a la cruz, tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La siguiente canción se llama Stabat Mater. Espero que les guste. La siguiente canción se llama Stabat Mater. Stabat Mater. Stabat Mater. Era su alma un quemido. Era un dolor, era un grito, era un grito, cuando una espada la atravesó. Oh, qué triste y afligida estaba la bendita Madre del Unigénito. Estabat Mater. Estabat Mater. Estabat Mater. ¿Cuál es el hombre que nos llora al ver a la Madre de Cristo en tanto suplicio? Por los pecados de su gente. Por los pecados de su gente, ella ve a Jesús en tormentos y sometido a los azotes. Estabat Mater. 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 Estabatemporal. Estabat Mater. Y tú, oh Cristo mío, cuando yo deba morir, por tu bendita Madre hazme conseguir la palma de la victoria. Amén. 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 Vamos a preparar aquí el acompañamiento, la velocidad y empezamos. Amén. 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 Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. nos diste lo esperado de los tiempos mil veces prometido en los profetas y nosotros de nuevo deseamos que vuelva a repetirnos sus promesas Santa María de la esperanza mantén el ritmo de nuestra espera mantén el ritmo de nuestra espera brillaste como aurora del gran día plantaba Dios su tienda en nuestro pueblo y nosotros soñamos con su vuelta queremos la llegada de su reino Santa María de la esperanza mantén el ritmo de nuestra espera mantén el ritmo de nuestra espera Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén la siguiente canción también la conocen muchos se llama es verdad estoy preparando por aquí la letra de la canción ya y enseguida me pongo a me dispongo a preparar el ritmo el ritmo la velocidad la velocidad y ahora sí es verdad que hace tiempo yo te tengo en el olvido yo te tengo en el olvido que ni rezo y me acuerdo de llevarte rosas rojas al altar es verdad que tu nombre no lo digo desde niño pero ahora yo necesito que me ayudes y que olvides lo que he sido oh ave María escúchame escúchame ave María Ave María Ave María Tú sabes Tú sabes que yo te quiero y eres todo lo que tengo Oh, Ave María, escúchame, Ave María, Ave María, te pido que no termine nuestro amor. Recordarás aquellas flores que adornaban tu capilla, eran mías, sólo mías, las robaba por las noches para ti. Recordarás cuántas veces he rezado de rodillas, mis amigos se reían. Al mirarme se reían, se reían. Oh, Ave María, escúchame. Escúchame, Ave María, Ave María. Tú sabes que yo te quiero y eres todo lo que tengo. Oh, Ave María, escúchame, Ave María, Ave María. Ave María, te pido que no termine nuestro amor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La siguiente canción, yo sé que muchos también se la saben, y yo sé que desde sus casas también me van a acompañar con el canto, se llama Junto a ti María. La siguiente canción, yo sé que tú eres de gracia. Junto a ti María, como niño quiero estar, tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre. Madre, Madre, Madre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espero pues que esta tarde y este homenaje que le hicimos a Nuestra Señora de los Dolores sea de muy agrado para ustedes. Seguimos aquí conectados con este canal de la parroquia. Tengan todos una feliz tarde y el Señor me los bendiga. Muchas gracias a todos por su participación. Dios me los bendiga. ¡Gracias!